Dice que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo, que estoy atrapado, y que ya ha cambiado mi forma de ser. Dice que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma que sin mi llorarte, y que aún mereces todo mi querer. Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura, por más que llore, que ruegue, no pienso romperme a la duda. Esa mujer que tu frente está fácil, limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo, y donde tú me dejaste. Esa mujer que tu llama sin palme merece, respeto por ser de un tante en el lechón. De cuando nace. Dice que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin ni llorarte Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llore, que ruegue, no pienso romper mi atadura Esa mujer que te ofende tan fácil Ni que mis heridas volví a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser rejuntante en él Lecho Que tú abandonaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Con cariño y con ternura Ella logró recuperarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Ahora dice que te arrepentiste Pero es muy tarde Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Así fue que poco a poco Yo logré levantarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste No la llames infame No la llames infame que ella en mi lecho Hoy es debutante Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Merece el respeto Merece el respeto que tú a mí jamás supiste darme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Dice que te arrepentiste Dice que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que sin mí lloraste Esa mujer, esa mujer Que supo revivir un corazón desecho Me dice te quiero Voy a brindarle cariño verdadero Esa mujer, esa mujer Que ya cambió mi forma de ser Me dice te quiero Y ahora no puedo estar sin su querer